Hola, en este video vamos a aprender como podemos usar la planta de castaño de india para combatir las venas varices. Lo que vas a hacer es colocar unos 150 gramos de semilla de castaño de la india en un litro de agua. Esto lo vas a dejar hervir durante unos 20 minutos. Posterior a ello lo vas a retirar del fuego, lo vas a dejar reposar y lo vas a colar perfectamente. Vas a tomar esta preparación unas dos tazas por día, esto te va a ayudar para las venas varices.